Tenemos un personaje supremamente divertido, aunque hoy llegó algo introvertido, llegó como tímido, yo no sé qué es lo que está buscando. A ver, ¿qué le pasa? Señor. Es que se me cayó un diente. Sí, se le cayó. Es que me estaban poniendo una prótesis y se me cayó. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muy contento de estar acá con ustedes. Esta que es mi casa prácticamente porque estoy viviendo aquí afuerita. Entonces, nada, muy feliz, muy contento para los señores camarógrafos, para toda la gente que está conectada. Mañana es con Juan. Mañana es con Juan. Venga, Rogelio. Sí, Rosalía. Entonces, Rogelio, ¿por qué está así como, no sé, como pensativo, como le falta desayuno? Es que estoy preocupado porque ahorita al 24 tenemos un lanzamiento. ¿De qué? Que van a sacar a mi cucha de la casa, entonces nos quieren lanzar. Y también tenemos el lanzamiento de la película, ¿no? Sí, claro, la película Welcome to Colombia. Welcome to Colombia en inglés, por fin, una película en inglés. Pero un inglés como mal escrito, ¿no? Como chambonudo, como dicen por ahí. Pues es que Welcome es con W, pero pues es que esta película dice Welcome. Es que es inglés de Britalia, o sea, británico. Entonces, es un poco más complicado. Sobre todo por la pronuncia. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Welcome to Colombia. No puedo porque la islexia. Se le desencaja, se le venga. Welcome to Colombia, así como suena con G. Y ahí, ¿quién va a ser el protagonista de la película? Ahí viene. Ahí viene. ¿Quién puede protagonizar una película con la doblea? ¿En lo tengo la...? No, me tocó a mí. Ah, y te tocó. Me tocó a mí. Habíamos pensado en Brad Pitt, en Tom Cruise, pero de pronto no daban el target, ¿no? De pronto, como se rodó un poco en Soacha y otro poco en Miami, entonces de pronto ellos dijeron, no, Miami es muy peligroso para nosotros. Entonces dijeron, no, me mandaron a mí y nada, ahí está una película con mucho corazón al estilo colombiano. ¿Y ese contraste de sitios, de locaciones, que es Soacha, que Miami? Pues, de todas maneras, yo hice lo de Miami, ¿no? Y mandé mi doble a Soacha, pero básicamente se hicieron en ambas localidades, en lo que es Miami, en lo que es Soacha, pero principalmente en Soacha. Duramos como un mes rodando la película allá y la gente muy bonita, los niños del barrio formaron parte del elenco como tal, la gente del barrio, la señora de las Arepas, todo el mundo. ¡Ay, qué chévere! Se volvió una cosa muy bonita. ¿Y quiénes más están en este elenco? Bueno, en la película Anguel con tu Colombia está Alexandra Restrepo, que ella es la tichera al balay, de la que yo supuestamente estoy enamorado porque, pues, yo soy un hombre muy difícil, yo no soy así. ¡Ah, sí! A mí me gusta mucho lo que es la presentadora de televisión, me encanta mucho, pero digamos, pues, al balay, entonces ella me mira así como, Moni mira así como... No, pues es que me estoy esforzando por conquistarlo, pero ¿cómo es tan difícil? No, 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 cuidadito, cuidadito que yo no se ve tan fácil. También está Julio Pachón, Inés Prieto, Julie Pedraza, Tatiana Leyva. ¿Por ahí me dijeron? Él es el que hace la banda sonora a Don Próculo, pero es que ese man sí es un artista de verdad. Muy famoso. ¿Cómo lograron contactar a Próculo? ¿Por qué se mantiene tan ocupado? Yo mismo conseguí la dirección del man en las páginas amarillas y me fui hasta allá y lo fuimos hasta la casa, conocimos la casa de Próculo. ¿De dónde vive Próculo? Es que ni don Hernán Orjuela tiene esa casa. ¿No? O sea, no, es una vaina impresionante. Hernán es muy próspero y tiene una casa gigante. No, esta es el doble. ¿En serio? O sea, la casita del perro de Próculo es igual a la grande, pero es muy grande, tiene helipuerto, tiene todo, tiene, mejor dicho, piscina, jacuzzi, todo. ¿Y de dónde viene tanta plata ese señor? ¿Con la música? ¿Solo música? Sí, él es como un J Balvin del agro. No, pero es que ni siquiera J Balvin tiene helipuerto. Es que don Próculo suena mejor, pero de todas maneras sí, no, mentira, no, saludo para J que todavía necesita socio, don Próculo no necesita socio. Don Próculo no necesita socio para ese negocio. Venga, ¿de qué es la historia como tal Welcome to Colombia? Welcome es la historia de Rogelio Pataquiva, que como en el barrio no hay una escuela, entonces ellos dicen, no, pues hagamos un mundial de tejo, o sea, le ocurre esta maravillosa idea a Rogelio, y entonces mandan una carta a Estados Unidos y le dice, a que ustedes no es capaces de venir a concursar en tejo contra nosotros. Los gringos dicen, estos manos están organizando un ataque con bombas, con titanio, entonces mandan una delegación de Estados Unidos. ¿Y ellos allá practican tejo? No. No. Vinieron a aprender acá, pero vino gente de China, gente de Alemania, gente de Bolivia, de México, porque como Donald Trump no los quiere ver, entonces dijeron, no, entonces acá sí los aceptamos, así chiquitos y pedos, pero vinieron y jugaron, y entonces la pasamos muy rico con gente de todos los países, hicimos el mundial, y con lo que se recauda eso, pues la idea era hacer la escuelita en el barrio, pero nos salió también la idea que realmente la producción compró un lote, y ahí va a hacer una escuelita para los niños de Soacha. Esa es la parte bonita, pero entonces lo del mundial de Tejo fue algo real o se hizo para la película? El mundial de Tejo es la parte del guión, y ahí pues obviamente las delegaciones son gente que participa en la película, pero como proyecto social, Welcome to Colombia sí le va a dejar una escuelita a los niños de Soacha, con lo que la gente pague en la taquilla, exactamente, sí señora. Entonces sacamos la invitación para que asistan, eso va a ser este 24, ¿no? ¿Cuál es mi cámara? La que quieras. ¿Me puedo llevar cualquiera? Sí, la que quieras. Porque yo en la casa no tengo. Diga cualquiera. Mira. La de Marito, la de Marito. Claro que sí, este es un saludo especial para la gente que está aquí conectada. Mañana es como uno. Rogelio Pataquia Tocasuche, quiero hacerles una invitación. A partir del 24 de septiembre, Welcome to Colombia, en todas las salas de cine nacional, desde La Guajira hasta Leticia, desde Chocó hasta Cúcuta, que pues ahí para dentro de la frontera para acá tienen salas de cine. Entonces, ahí pueden ir a ver Welcome to Colombia, una película hecha con mucho corazón. Y con lo que ustedes paguen por esa boleta, pues parte de eso se va a invertir en la escuelita para los niños de Soacha. Qué bueno. ¿Cuántos niños necesitan escuelita más o menos? ¿Han hecho un cálculo? Mira, no. O sea, en esa película se ven como 200 chinos de ese barrio. ¿Guau. Porque eso había chinos por todos lados. Yo no sé si alguno era mío, pero había como 200 chinos ahí nomás. Sí, ¿y ellos qué hacían? ¿Cómo se comportaban de que supieran que estaban grabando una película ahí donde ellos viven? No, pues imagínate, para ellos fue como muy bonito y una cosa que yo siempre cuento donde me permiten contar es que nosotros duramos en ese rodaje un mes y ese barrio pues es un poquito obviamente alejado de la ciudad. Es un barrio con muchas situaciones delicadas y tuvimos frío, calor, barro, porque llovió un tiempo. Y nosotros que duramos un mes ahí dijimos, uy, qué condiciones tan difíciles. Pero hay gente que vive toda la vida allá. Totalmente. Entonces creo que enfrentarnos a esa realidad nos hizo como despertar y decir, no, pues dejémosles algo más porque es chévere venir a rodar la película, pero qué chévere que cuando la vean ellos, digan, ellos vinieron acá y nos dejaron esto, una escuela. Claro, gracias a todo ese trabajo tan maravilloso tenemos una escuelita. Y de los colombianos que vayan a ver la película. Y de los colombianos, claro. No tienen sino que entrar y ver la película, no van a hacer nada más, o sea, y con eso van a participar en ese proyecto. Y que pereza es una película que los haga reír, ¿no? Sí, pues de todas maneras los colombianos tenemos siempre como esa disposición a la risa y sobre todo, yo sí voy a decir una cosa, con esta actuación tan maravillosa que me eché, o sea, me volé el diente de verdad para la película. Ay, no diga. No, mentira, pues no, esa actuación. Pero sí, sí, es una película muy bonita, de verdad que sí. Y guerra de egos ahí, pues, entre Próculo y Rogelio. No, yo bajo el perfil, yo bajo el perfil para que don Próculo sea él mismo y el man como es tan talentoso, porque es que yo lo admiro, lo amo básicamente. O sea, ese man para mí es el, algún día voy a ir al Maricón Square Garden a tocar con él o a hacer mi show. ¿A dónde, a dónde? Maricón Square Garden, ahí por la localidad de Nueva York. Sí, ¿y ahí qué hay o qué? Eso es como un coliseo grande, pero eso no tiene bomberos ni nada, eso es uno hace los shows allá y todo. Bueno, como estás diciendo que eres fanático, que te encantó trabajar con Próculo, pues lo trajimos. ¿A un Próculo? No. ¿A un Próculo? No, no. O sea, don Próculo está ahí cerquita, va para maquillaje porque eso sí es más vanidoso. Ay, don Próculo. ¿Cierto? Sí, tiene que arreglarse el bigote porque le está dando caspa en el bigote. Oiga, no es envidioso. No, sí. Váyanos a saludos. ¿Será que me va un autógrafo? Váyanos a saludos. Voy de una. Píaselo, píaselo, píaselo. Píaselo, píaselo. Venga. No, él cree que lo va a atracar. Y nosotros mientras tanto, mientras Rogelio y Próculo vuelven a compartir un ratito y tenemos a Próculo aquí en el set. 9 y 32 de la mañana y ya está listo el señor, el gran artista Próculo. Rico en las mañanas con uno y el fuerte aplauso. Bienvenido. Oiga, pero esta estrellita, yo no sé qué le pasa. ¿Cómo? No, pues es que salude bien. Vamos a estar, mucho gusto. ¿Qué más? Cosa tan maravillosa, amanecer uno así, levantarse y saludar a semejante presentadora tan maravillosa. Muy contento de estar acá con ustedes en las mañanas con uno, haciendo promoción de esta banda sonora, de esta película maravillosa como lo es Welcome to Colombia. Muy contento. La pinta cada vez mejora, ¿no? Si quiere nos hacemos por acá porque es que ahí queda mimetizado. ¿Salgo con el sofá? Hagámonos para acá, sí, no, la idea es que brilles, que resaltes. Yo porque voy un paso adelante del programa, ¿no? Sí, se lo imagino ya. Yo sabía de qué color tenían, entonces yo dije, me voy a traer... Ay, lo que pasa es que este pantalón es un poco apretado porque... Cuidado le pasa a lo de estos artistas que se le rompen por ahí. Lo de Lenny Kravitz, no, si donde me llegue a pasar eso, ahí sí dejo mal a Lenny Kravitz. ¿Por qué? Pues porque, digamos, las dimensiones, ¿no? Básicamente. Venga, la pinta cada vez mejora, ¿no? De verdad, ¿te parece? Se ve más fino, se ve más elegante, con más estilo, por favor, una vuelta. Lo que pasa es que yo estoy tratando de bajar el perfil. Yo le veo mucho glamour ahora. Sí, lo que pasa es que estos son acabados... ¿Y esto qué son, diamantes? Sí, son esmeraldas que yo mismo saco de la mina que tengo allá. Ah, es que usted tiene una mina y ahí saca su... Sí. Enrique Bómbori sacó una réplica de este vestido y lo está utilizando en su video. Y a propósito le hago... ¿Y esto qué es, puro oro? Sí, señora, esto es oro. Venga, desfile, desfile, desfile. Pero suavecito, suavecito. Con todo el estilo. Mírame ese... ¡Uh! Tengo las patas en llamas. Todo eso abordado a manos, se nota el dentaje, el trabajo manual. Claro que sí. Nos sentamos un momentito. ¿Usted qué lo está vistiendo? ¿Qué diseñador colombiano? No, básicamente yo tengo una tía que fue la que hizo los vestidos importantes en la casa. Ella diseñó el vestido de la licuadora, el vestido de la lavadora y ahora está dedicada a diseñar los vestidos de mí. Y ella misma se encarga de hacer todos los bordes, los acabados, ¿no? ¿Y la tela es la misma de la lavadora, no? No, 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 esto es un poco más fino. Esto es extraído desde... Sí, esto se da porque se da garra apretando acá en esta parte. Y también viene mucho en la me. O sea, la mera humildad. Pero básicamente es una tela y un pantalón diseñado para gente cool y chic. Porque yo soy cool y chiquito. Entonces es un poco aquí apretado, pero es bastante cómodo. Pero eso no se notó. No, 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 para nada. Esto es básicamente un diseño hecho. Venga, Procol, usted va a saber las películas, ¿no? En Welcome to Colombia. Ah, sí, me invitaron a estos hijos de madres. El muchacho Rogelio Pataquiva me dijo que estaban haciendo una vaina. Y yo como tengo tan buen corazón, se me hace. Yo dije, ¿por qué no ayudar a esta gente de escasos recursos a participar en una construcción tan maravillosa? Hice la escuela, puse la plata y ahora estamos esperando que la gente ayude el resto para yo ganarme lo que invertí. Y básicamente también para hacer la banda sonora. Porque yo fui la encargada de hacer todas las canciones. Los 14 machetazos, bájenle el volumen, son de la banda sonora. 14 machetazos. Bueno, aquí podemos escuchar uno o dos machetazos. Yo le pego los machetazos que su merced me diga porque yo tengo ahí varias canciones. Su merced me diga y yo le canto las canciones que usted me diga. Pero no se me intimide. ¿Vamos a hacer el primer machetazo? No le tengo a mi mamá. Vale, el escenario es suyo. El primer machetazo. Muchas gracias. ¿Cómo se llama el primer machetazo? Esta primera canción es dedicada a todas las personas maravillosas, a todas las mujeres. Esto se llama Amante Boyacense. En inglés significa lover boy. Para ustedes, amante boyacense para que dejen de estar consumiendo gringo y consuman producto interno bruto. Y dice así. Amante Boyacense para que dejen de estar consumiendo gringo. Lover boy, lover boy. I really have the money. You are welcome to my show. My horse is very important. My horse is all my life. I love my horse in serious. I love more than my wife. The money is no problem. Tell me what you need. I can give you the silver. And you pay me in his peace. Lover boy, lover boy. Amante Boyacense, I'll be ready for the love. Lover boy, lover boy. I really have the money. You are welcome to my show. Soy sexy campesino que me gusta de pasión. Las mujeres enloquecen cuando canto mi canción. Yo no soy niño bonito, ni soy un metro sensual. Yo nací en una vereda, pero yo soy muy sensual. Las veces vuelven locas por mi forma de bailar. Y mi cuerpo es petación que no pueden evitar. Soy la vida de los hombres porque soy apasionado. Tengo pelos en el pecho y el pescuezo bien brocheado. Soy un símbolo sensual. Toda quiera que yo estoy. Alboroto pero monas porque soy el lover boy. Lover boy, lover boy. Amante Boyacense, I'll be ready for the love. Lover boy, lover boy. I really have the money. You are welcome to my show. Lover boy, lover boy. Amante Boyacense, I'll be ready for the love. Lover boy, lover boy. I really have the money. You are welcome to my show. En efectivo, súmese. ¡Bravo! Ahora me voy a dar el sombrero. No, tranquilo. Llegaron muchas fanáticas. Las Proculers, tú son un verdadero amante Boyacense, que lo tiran ahorita, tranquilo. Las Proculers vinieron. Así como Proculers. Pero son niñas, son chiquitas. Como Justin Bieber. No, es que Justin Bieber también le pega mucho al género infantil. Nuestras canciones también son, muchas gracias a mi escolta personal. Gracias, Camila. Que he traído el día de hoy. El Chaparrali, el peligroso del barrio. ¿Usted anda con muchas escoltas o qué? 38 nada más. 38. Porque el otro turno entra a mediodía. Proculo, qué personadas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gran artista. Si no, sabemos que está supremamente agotado. Vienen muchas giras también por todo Colombia. ¿Internacionales? Me imagino que sí. Sobre todo por la parte de Fafka, Afonso. Estaremos en esas partes internacionales. Y a ustedes, la invitación especial para que a partir del 24 de septiembre vayan a ver Welcome to Colombia a las principales sales de cine. Tú irás conmigo porque estoy contratando personas para que estén conmigo. Necesito como presencia. Entonces, no sé si de pronto tú quieras ir conmigo a la premier. Ajá, sí, claro. Pero como amiga. No contratada. Dale tiempo al tiempo que después no empieces tan rápido. Coala suave, coala suave. Muchas gracias a ustedes. 24 de septiembre. Muy bien, continuamos con este artista de talla internacional, Próculo Rico, que se está acomodando, se está arreglando un poquito, porque llegó, mire, un fanático, como dice el fans. Por favor, yo quiero un autógrafo, yo quiero un autógrafo. Ahorita que hablamos con el escolta, señores, para que le de su autógrafo. Madre, don G. Para que se vista así, Hernán. Don Próculo. ¿Se imagina con un saco así? Bueno, de pronto le falta un poco de talla, de pronto para los vestidos, pero esto le ayuda mucho en la autoestima, sobre todo, a mí que trabaja mucho. Don Próculo, ¿un autógrafo? Claro, sí. Escoltas, firmele a este señor. No, 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 suyo, suyo. Ellos me cargan el mío. Eso puede yo decirlo, señor. No, muchas gracias. Tú sabías que se estrena el próximo 24 de septiembre, Welcome to Colombia. Pero claro, si estamos en primerísima fila, ¿su verse qué? ¿Va a estar ahí en la película como en la primera o no? Me tocó meter una plata, invertirla ahí, y como no sabía qué hacer con lo de la mina, entonces la invertí ahí, y en la banda sonora de la película yo estoy haciendo los 14 machetazos. Moni, no sé si te diste cuenta, ayer fue la clausura del US Open en Nueva York, y estaba Robert Redford, y estaba, bueno, todas las celebridades del mundo estaban allá, y cuando yo alcancé a ver como un tonazo ayer, al lado de Federer y de Jokovic. Estoy con Jokovic, que fue el ganador, yo cuadré ese final, porque yo estoy en los derechos de Jokovic, los tengo yo allá en el US Open, y esta mañana viajamos directamente allá para acá, en el helipuerto de Canal 1, entonces estamos ahí básicamente. ¿En helicóptero se viene desde Nueva York? Sí, señor. Yo tengo permiso, o sea, aeronáutica la tengo toda comprada. O sea, los aviones venezolanos, que quiten. No, eso ya se mandó a arreglar ese negocio también. O sea, pero lo invitaron, o también pasó ahí una vez. No, pero ¿por qué todo tiene que ser plata en la vida? No, no, yo pedí el favor, y me hicieron el favor muy contentamente, unas esmeraldas y ya. Antes de que empiece usted a cantar su próxima canción, nos contaron que el negocio de Donald Trump de Miss Universo era con usted, que usted era parte de la compañía, ¿es cierto o no es cierto? Por eso es el que le está diciendo, asúmese, que se porte bien, porque de pronto yo la puedo poner a facturar ahí. Pero ella como no cree, entonces no, pues. Pero sí, Donald Trump me dé una plata, entonces básicamente le voy a cobrar con eso. ¿Le doy una platica? Sí, es medio de plata, sí, señor. Sí, señor, bueno. ¿Cantamos? ¿Qué canta? Pues, canta, por favor. ¿Cantemos, no? Soy mamá de cantar en la fiscalía, cantemos acá. ¿Qué quiere cantar? La Ruana Play. La Ruana Play es un éxito. Esa es la Ruana Play. La Ruana Play. El mundo se vuelve loco por la moda y existen miles de marcas. La gente parece toda como loca, comprando ropa muy cara. Ah, yo qué carajos, eso ni me importa, ponerme tiros modernos. Si cuando uno ya se va pa'l cementerio, nadie se fija en el precio. Por eso no me preocupo si me miran con rencor, porque la ropa que uso no me la hizo un diseñador. Yo me he visto como quiero y tengo una Ruana Play. Y aunque no sea de marca, allá en mi pueblo yo soy el rey. ¡Oh, gracias! ¡Vamos a los ricos y chingados! ¡Sí! No es Cherasi, ni Carmani, tampoco de Cheviñol. No es Lacoste, Calvish Klein, y menos de Luis Buitro. No es de Bucci, ni Chandel, y no es de Toche Gabbana. Es de lana, campesina, y me la leyó mi mamá. Por eso no me preocupo si me miran con rencor, porque la ropa que uso no me la hizo un diseñador. Yo me he visto como quiero y tengo una Ruana Play. Y aunque no sea de marca, allá en mi pueblo yo soy el rey. Yo tengo una Ruana Play cuando me la pongo, me siento bien. Nada me importa que me critiquen las ropas, churros, como se ven. Yo pueda que no me vista con ropa cara o de almacén. Si lo importante está por dentro, no tiene precio, nadie lo ve. Los elitistas, los estilistas, diseñadores de las revistas. Hoy te critican y al fin y al cabo, cuando estés muerto, alguien los vista. Y aunque me juzguen, porque mi estilo es muy sencillo y no está la moda. Mi panzarela está en Italia, así en el campo de la joda. Ya, ya no más. Por eso no me preocupo si me miran con rencor, porque la ropa que uso no me la hizo un diseñador. Yo me he visto como quiero y tengo una Ruana Play. Y aunque no sea de marca, allá en mi pueblo yo soy el rey. Y aunque no sea de marca, allá en mi pueblo yo soy el rey. ¡Gracias! 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 ¡Oiga! ¡Cuidado con la mano! ¡No, para acá va! ¿Por dónde la salida? ¡Estoy mareada! ¡Es que como está tan acostumbrada a las pasarelas allá de Nueva York y Vegas y Natagaime y todas las cosas, claro! A veces me desconfiguro, sí, señor. ¿Me desconfiguro? ¿Una fan? ¿Por qué el fan? ¿Por qué la gente vive con una fan? ¡Una fan enamorada! ¡Una fan enamorada! ¡Una fan enamorada! ¡Una fan enamorada, muchas gracias! ¡Delicioso! ¡Un que te mandó flores! ¡Muchas gracias! ¡No, digan que no fuiste! ¡No fui yo una fan de allá! ¡Es que hay un público aquí impresionante! ¡Es que hay un público aquí impresionante! ¡No, no, no, no! Son mis hijas, son fanáticas suyas que han venido hasta el programa de Nuevo York. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es esta música maravillosa que mueve a los chicos para que apoyen lo nuestro! ¡La Rwanna Play es eso! ¡En vez de estar buscando las cosas de afuera, búsquenlo de adentro que es lo que vale la pena! ¡Colombiano, compra colombiano! ¡Venga, en segundos, en segundos! ¡Es que le tenemos un regalo! ¡Le tenemos un regalo! ¡La piña! ¡Usted sabe que la niña tiene unas piñas que se llaman piñas molano, ¿no? Entonces tiene este obsequio... ¡Piña molano! ¡Sí, piña molano! ¡Estamos tratando de terminar el slogan! El slogan comienza diciendo, piñas molanos, las que entran por la boca... ¡Feliz año para todos ustedes con esta maravillosa, con estas piñas! ¡A chupar piñas! ¡A chupar piñas! ¡No se pierdan la película! ¡24 de septiembre! ¡Welcome to Colombia! ¡24 de septiembre en todas las anas de cine nacional! Un proyecto hecho con corazón donde la gente puede participar para dejarle una espelita a los niños de suerte. ¡Epa! ¡Bonita casa! ¡Muy bien! ¿Cómo está usted el ejercicio? ¡Como lo puede haber! Acabo de quedar mamá después de esta canción. ¡Pero, pero sí! ¡Está marcadito! ¡Está marcadito! ¡Sí, sí!